Una nueva etapa cumplió el Honorable Consejo Institucional cuando, el viernes 17 de febrero de 2023, el Pleno efectuó su primera sesión del año en el edificio CD, en Santiago, encuentro encabezado por el director de Ipreca Subrogante, Rodrigo Piallo Bermúdez. Durante la jornada expusieron los funcionarios del Departamento de Administración de Fondos de Salud, Claudia Curín López y Juan Patricio Pérez Lara, los cuales se refirieron al Sistema de Salud y el Seguro Complementario. Además, expuso el administrador general de Ipreca, Fernando Vega Evaristi, sobre los préstamos 2023 del Fondo de Auxilio Social, FAS. Consejeras, consejeros y representantes de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile y Gendarmería de Chile también participaron, de modo presencial, en esta actividad. ¡Gracias!